Para que mueva corredera, devuelve a la central, tienen que cometer un error, devuelve para el portero, es el momento de que te resbales arquero. Ha pegado fuerte el guardameta, pero mal, mal, ha pegado mal, ¿lo ves? Vale mi plática, cuidado, Otero el disparo, ¡oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Del Real Sporting! Con suerte, con nata, pero vale, a la jaula, la enchufa el chimba, la enchufa el cafetero, la pega Juan Otero, toca en el zaguero, descoloca al guardameta soriano, y para adentro, para la jaula, para adentro, la clava del Sporting, en el último minuto, empató, el chimba, ¡Empató! ¡El chancleto Otero! ¡Hace falta también en la vida tener un poco de fortuna, un poco de chorra, hace falta, pero es fútbol, amigos! Después de una primera parte, realmente mala de solemnidad, el disparo de Otero desde la frontal, tras un mal saque, le hice el vudú dominicano al portero, no resbaló, pero la pegó mal, el mal golpeo del arquero se le quedó en la frontal, no resbaló, el rival, el hombre sigue el vudú Villanueva, fútbol, con ellas, yielos, los queその calles de Muñoz, ¡Pensanelo, juan, juan! ¡Janelo, juan, juan! ¡Gracias!